El sistema de educación a distancia de la Universidad Vasco de Quiroga te da la oportunidad de estudiar a través de internet, licenciatura en gestión empresarial y derecho, las especialidades de mercadotecnia y recursos humanos, las maestrías en filosofía aplicada, ciencia política, gestión empresarial y mercadotecnia, además de los diplomados en formación de tutores en línea, juicios orales e historia del arte. www.ubac.edu.mx Informó Elena Cintora El secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Alberto Reyes Baca, rechazó que en Cualcomán, Michoacán, se haya establecido un toque de queda y dijo que más bien se trata de medidas disciplinarias que los pobladores tienen derecho a aplicar para autodefenderse. Bueno, precisamente la reunión del martes es para eso, pero bueno, son conceptos diferentes, yo no le llamaría toque de queda, la gente tiene el derecho de autodefenderse, no había masivas que está adoptando la gente, simplemente se están organizando, o sea, es una disciplina que insisto otra vez que están en todo derecho de hacerlo. Informó que próximamente quedará conformada una base de operaciones mixta en aquella región de Tierra Caliente. Se va a establecer una base de operaciones mixta, nosotros también vamos a mandar personal de seguridad pública para que se integre con este personal y se va a coordinar con el personal de las comunidades para poder hacer una actividad más organizada. El secretario de Seguridad Pública de Michoacán destacó que las verdaderas guardias comunitarias hacen un trabajo de vigilancia extrema de sus localidades. Uno de los aspectos que a mí me parecieron muy interesantes es que no han permitido aún, o no van a permitir, así lo manifestaron, que llegue gente extraña a las comunidades, porque la gente que estuvo ahí es pura gente de las comunidades, es gente que son indígenas, como muchos de los que estamos aquí, entonces es gente pura. Reyes Vaca informó que el programa de canje de armas, acompañado de labor social en los municipios de Coalcomán y Buenavista Tomatlán, será permanente. La seguridad es fundamental, sin embargo, en este caso se pretende que la seguridad vaya acompañada de esa parte que está manejando el ejército de labor social y el canje de armas va a ser permanente. Informó que Morelia no se bajará la guardia en el combate a la criminalidad, sobre todo en las colonias más inseguras. Estamos atendiendo todas las quejas, personalmente, y hay mucha gente que se está enfocando exactamente a eso, ver cuáles son las denuncias, cuáles son las peticiones de la gente, y estamos atacando, insisto, otra vez, las colonias que tienen un poquito más de inseguridad. Sobre todo, hemos estado muy insistentes en la colonia industrial, en la ciudad industrial, en Santa María, hay varias colonias. El despliegue de fuerzas federales y estatales cumple dos semanas, con saldo favorable, pues según el reporte oficial, se ha establecido la tranquilidad en los municipios de Buenavista Tomatlán, Tepalcaltepec y Cualcomán. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.